Bueno, pues hoy estamos aquí acompañando a la Asociación de Enfermos Trasplantados de Corazón para celebrar un bonito aniversario, el 20 aniversario del inicio de los trasplantes de corazón en nuestra comunidad. Hay pocas cosas mejores que se puedan celebrar que un avance en la salud como el que representa el trasplante cardíaco en la comunidad de Castilla y León. Es todo un símbolo del nivel de excelencia, de eficacia, de eficiencia de nuestro sistema nacional de salud. Somos un ejemplo en el mundo, somos un ejemplo, nuestra Organización Nacional de Trasplantes es un ejemplo de eficacia para todo el mundo. Como hemos sido un ejemplo en la vacunación, como somos un ejemplo en la estructura de nuestra atención primaria. Son días para estar orgullosos, para celebrar que gracias a la generosidad, que yo creo que es lo más importante, lo que hay que recordar en un día como hoy, es que hay gente viviendo en el corazón de otros y hay gente también viviendo con el corazón de otros. Eso está muy cerca de la magia, de la generosidad, de la entrega y es un verdadero placer poder juntarnos hoy con muchas personas que siguen caminando, paseando, disfrutando de la vida y de su familia, gracias a la generosidad de unos corazones que hoy siguen latiendo en los cuerpos de otros. Eso es una maravilla y es una maravilla posible gracias al esfuerzo de nuestros facultativos, al esfuerzo de nuestros equipos de trasplante, pero sobre todo es una maravilla gracias a la generosidad de las familias de los donantes, a quienes hoy debemos de recordar muy especialmente.